Bueno, la noticia del día de hoy, yo creo que es la noticia más importante de la mañana, porque la que vamos a poner después al final, después de la bulla, creo que es la más importante después de la tarde. Pero la noticia más importante del día de hoy fue lo que pasó ahí en el estadio Quisqueya, y fue que un fanático que estaba disfrutando del partido vio al presidente de la Cámara de Diputados, Radame Camacho, y estaba bebiendo whisky. ¿Ese whisky? ¿Sabes cuánto cuesta ese whisky ahí en el Play? 8 mil pesos, Bella y Néstor. Vale 8 mil pesos beberse un whisky de esos allá en el Play. Y el fanático que estaba viendo cerveza le bocea al presidente de la Cámara de Diputados que como él es con el dinero que ha sido corrupto, se robó en pocas palabras, que le brindara del whisky que él estaba bebiendo, o que le pidiera pan de cerveza ya que él estaba bebiendo whisky. Bueno, parece ser que Radame Camacho mandó a la seguridad para que sacaran al joven, y no solamente lo sacaron al joven. El tipo durmió anoche en la fortaleza. O sea, cayó preso, estuvo preso porque el joven le boció eso al presidente de la Cámara de Diputados, y pasó ese inconveniente. El joven dio su declaración esta mañana aclarando que no le lanzó nada a Camacho, que solamente le dijo lo que él sintió en ese momento. Y el presidente de la Cámara de Diputados dijo en un programa que él no había mandado a entrar acá a nadie, que no había pasado nada, que eso quedó ahí, que eso fue la policía que actuó porque quiso. Ese era el muchacho, ese. No, ese era uno de los muchachos que estaba con él, que comienza a expresar que le habían metido preso a su compañero. Ay, mi pai. Tú sabes que veo a República Dominicana similar a lo que está viviendo, o lo que vivió Venezuela. En ese sentido. ¿Venezuela está sano ya? No se ha sanado, pero está como un poco... No, porque Venezuela es culpa de fiebre. No tanto por fiebre. Déjame decirte que la economía de Venezuela está un poquito afectada aún. Yo creo que eso era más payola que otra cosa. No payola. En eso es que estamos nosotros envueltos, que creemos que todo es un sonido. Y hasta que no nos den el palo grande, no vamos a despertar. Él dice que la policía actuó por sí solo. O sí, según él. Que él no tuvo nada que ver en eso. Ajá. Entonces, se supone que esto es un país soberano y libre de expresión. No se debe faltar a la autoridad, pero la autoridad sabemos que los mayores delincuentes son los cuellos blancos en todo el país. Y eso no es un secreto para nadie. Cabe destacar lo que pasó con las elecciones. Cabe destacar todo lo que está pasando en el poder judicial. Y nadie hace nada. Entonces, esto es algo que se ve a simple vista, que es una ronchita lo que se le está haciendo a este muchacho. Pero ya, con el hecho de él dormir encarcelado, es algo que le resta a su reputación. Y se rumora que supuestamente lo agredieron físicamente a ese muchacho. Entonces, yo quisiera saber dónde vamos a parar como país. Si Camacho expone, que dudo que sea cierto, porque aquí todo se manipula con dinero. Y eso lo sabemos también. Y Camacho ya tiene experiencia con los medios de comunicación cuando le hacen preguntas fuertes. Hubo una persona que le preguntó a Eke, ¿por qué no había hecho su declaración jurada de bienes? Y él le dio un boche ahí delante de todo el mundo. Porque esta gente tiene un pensamiento que ellos son los matatanes. Y que por todo se ofenden y que son intocables. Y mira qué coincidencia, porque casualmente, bella noche, fue el partido de Justo contra Washington. Y el presidente Donald Trump estaba en el partido. Ah, pues le bocearon al presidente miles de cosas. Pero muchísimas cosas le bocearon al presidente Donald Trump. Entonces, decía mi abuela que cuando río suena es porque algo trae, ¿verdad? Pero mira cómo es. O sea, nadie me mandó a sacar a nadie. O sea, nadie me mandó a meter preso a nadie. Y es el presidente de la capital del mundo. Sí, nadie me dio a meter preso a nadie. O sea, yo no entiendo cómo... Entonces, ahora, miren el joven. Vamos a ver las declaraciones del joven. El estadio Quisqueya, luego de Leones y Tigres. Yo estaba en el palco del estado de recorrido frente a la cervecería. Cuando yo vi que le llevaban un whisky al señor Camacho, yo inmediatamente me levanté y dije, ya que tú estás bebiendo whisky, Camacho, bríndanos a nosotros cerveza, a los que estamos aquí, del dinero que tú tienes. Y eso causó, al parecer, malestar en él. Inmediatamente, su jefe de seguridad comenzó a movilizar a todo el personal de seguridad del estadio. Intentaron sacarme contando la versión de que habíamos tirado algo, de que habíamos tirado agua, lo cual es imposible desde la distancia, desde donde yo estaba, hasta donde él estaba. La otra versión que estaban diciendo fue que yo le tiro una pelota. Es un absurdo, porque de yo haberle tirado una pelota, una personalidad así, Ustedes saben lo que es lo que les ha pasado. Y es en otro tipo de imputaciones, las cuales no las hay. Cuando salimos del estadio, yo salí escoltado por lo que había, y el movimiento militar que había, policial. Salimos escoltados con los compañeros que estaban ahí, con los amigos del mismo palco. Y a la salida, un gran contingente de militares, bien aperfechados, me tomaron de la muñeca y me esposaron. Pueden ver las marcas de la esposa, porque la apretaron de tal manera que no me permitían ni siquiera moverme. El brazo amaneció y chavé esta mañana. ¿Y qué te motivó? ¿Qué te motivó a hacerle... Indignación, indignación, ver a una persona que tiene tantas acusaciones públicas conocidas por todo el país dominicano, vaya a un lugar público, hacer alarde de todo lo que tiene, en base a ser profesor y ocho años en la Cámara de Diputados, creo que es un poco... Así mismo, miren, es que ya el pueblo cambió, señores. Ya que usted va a un sitio, y se sabe, que usted no tuvo una fortuna de manera lícita, y usted pasó por un sitio donde hay un pueblo que conoce de usted, prepárese que le van a bocear corrupto, no aquí, donde quiera. Eso en todos lados, eso ya cambió, la sociedad cambió. Eso ya no estamos en los tiempos de Balaguer, que usted quiere meter presión porque usted dijo algo. No, ahora el pueblo está que le dice la cosa donde quiera. Usted está allí, usted está donde sea, que usted esté, y le van a bocear su cosa. Y usted es una figura pública, como dijo usted, usted es presidente de la Cámara de Diputados, que usted muy bien sabe lo que tuvo que hacer. Para llegar ahí. Llegar ahí, y no solo eso, sino lo que tuvo que hacer para poder hacer su declaración jurada de bienes, que duró muchísimo, y se le venció el plazo, y después que le venció el plazo, se la volvió y se la solicitaron. Se la solicitaron, se la solicitaron, y usted la entregó tardísimo. Entonces, muchas personas saben que usted lo que fuera maestro, un maestro no tiene mil millones de pesos como usted tiene. Ni haciendo una doble tanda, mil millones de pesos, ni doble tanda, que se estima que una persona con una doble tanda gana 60 mil pesos. Que aguante entonces. Entonces, si usted compró bicicleta, aguante los pedales. Suerte, que fue en ese taller. Bueno. Fue en otro. Fue en otro. Fue en otro. Fue en otro.